Digamos, había un solo negocio de electrodomésticos que se había dado a la baja por el tema que todos sabemos que en diciembre hubo muchos cambios de precios y todo, pero el resto, digamos, lo tenemos vigente, no nos ha llamado ningún comerciante como para darse de baja o que no lo podía ofrecer. Agrego un corralón de materiales también que se había dado a baja por esta misma razón que dije con el comercio de electrodomésticos, pero son los únicos, digamos, lo que es otro negocio de ropería, había perfumería, creo, en este momento no recuerdo bien cuántos eran, pero se sigue vigente, se sigue vigente porque hace muy poco tiempo también me llamaron que se aproxima a los fines de semana largo y por ahí el afiliado se va a vacacionar y se sigue vigente los beneficios y descuentos para los afiliados de STIA a nivel nacional. Y sí, los que tenemos publicitados nosotros, exceptuando Buenos Aires, que prácticamente se abarca con el afiliado de allí, lo que es provincia y capital, así que no pudimos lograr nada, digamos, como para darle al afiliado la posibilidad que pueda tener algún desconto allá, pero tenemos en Córdoba, en varias zonas de Córdoba, en Entre Ríos, tenemos lugares donde los hoteles de STIA de Federación, digamos, de STIA Nacional, cada uno en su filial nos han hecho un precio para nuestros afiliados, eso sigue vigente, tenemos el camping también acá de STIA Santa Fe, que está muy hermoso, como para pasar el día, tienen cabañas pero ellos también tenían ocupado porque STIA también de STIA tiene un caudal importante de afiliados, pero como para pasar el día tenían ese y sigue vigente el camping de STIA Santa Fe, que lo publicitamos en los grupos de WhatsApp, como para que la gente llame o vaya directamente, así que sí, sí, todos esos beneficios se siguen manteniendo, a pesar de todo esto, por lo menos el afiliado tiene esa posibilidad, digamos, y bueno, y seguir encarando a ver otros comercios, a ver qué sacamos con todo esto, si podemos conseguir algunos rubros más. Aunque es bien surtido, porque tiene lo que es comida, ropería, calzado, alguna diversión por ahí también, algún lugar donde la gente puede ir a tomar una cerveza o... También, sí, 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 teníamos también eso, bueno, tenemos todos los meses que tenemos la heladería cercana acá al centro de la ciudad, Tensila, Tensila. Bueno, de heladería Grido, tenemos un voucher especial que ellos nos mandan para nuestros afiliados, nos mandan un voucher con distintos precios diferenciados para el afiliado, hicimos un arreglo ahí, que el voucher diferenciado es para ellos, así que seguimos manteniendo eso, la primera semana de cada mes nos están mandando siempre eso, así que se sigue manteniendo, y bueno, y pensando también en la parte nuestra, en nuevos beneficios, pensando qué se puede agregar, qué se puede cambiar. ¿Qué es el valor de la gente que se puede agregar?